¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un espacio de pilates, yoga, stretching, gimnasia para la columna. Un espacio que necesita hoy posadas para una gimnasia preventiva, pensando también en el adulto mayor, las personas que por ahí buscan su lugar para hacer una gimnasia preventiva. Entonces, pensando en ellos, habilitamos hoy, 30 de junio, este lugar, Avenida Tambor de Itacuarí, casi corrientes. Vemos que tiene camas también para hacer ejercicios. ¿Cuántas camas hay en el salón? En estos momentos arrancamos con ocho camas. Estamos esperando que vengan más equipamiento. O sea, se van a incorporar cuatro camas de pilates, más otros equipos que se utilizan para el entrenamiento de diferentes ejercicios. Ejercicios para la columna, ejercicios para aquellas personas que tienen lumbalgia, hernia de disco, ciáticas. Entonces, nosotros hacemos una gimnasia preventiva. Si bien dijo que es para, pensando en la tercera edad, también gente de otras edades puede venir, ¿no es cierto? Veo también que hay pilates para embarazadas, van a tener. Sí, nosotros manejamos todos los rangos, o sea, todas las edades. Para el joven, como para el adulto mayor, para la gente, para las mujeres embarazadas, para las personas que tienen alguna patología, también manejamos toda la parte de pilates terapéutico. ¿Y en la parte del yoga, cómo van a trabajar? Tenemos profesoras de yoga que van a tener diferentes horarios. También vamos a dar gimnasia localizada y gimnasio para la columna. ¿Y los horarios van a ser durante todo el día o van a cortar a la siesta por ahí, como estamos acostumbrados acá en la ciudad? Desde las 7 y 30, cortamos el mediodía y arrancamos a las 13 horas, hasta las 21 horas. Bueno, el que quiera inscribirse, ¿tiene que venir hasta acá o hay algún número para contactarse también? Tenemos un sitio en el Facebook que se llama Posadas New Country. Y también tenemos Instagram de Pilates New Country. Así que los esperamos y tenemos números telefónicos para que ustedes puedan llamarnos al 44363 a la mañana, al mediodía y a la tarde siempre hay una secretaria atendiendo.